Como sabréis, siempre intento leer los comentarios que me hacéis en todos los vídeos y muchas preguntas que me hacéis se repiten bastante. Así que chicos, hoy os traigo un vídeo que englobaremos todas aquellas preguntas que me hacéis sobre Fortnite para Nintendo Switch, ¿vale? Entonces, aquí tenéis un vídeo de todo lo que hay que saber sobre Fortnite para Nintendo Switch en un solo vídeo, así que yo creo que merezco un fuerte Fortnite. Dale un fuerte Fortnite si te gusta Fortnite, suscríbete si no lo estás y empezamos con el vídeo. No quiero ser pesado, pero si queréis apoyar el canal, podéis utilizar el código RAYBEICON en la tienda de Fortnite. Apoyaréis muchísimo a este canal. Además, comprobarlo porque cada 15 días se elimina el código. Vamos a empezar con lo más importante que podéis hacer para mejorar la optimización de Fortnite para Switch. Ya lo recomendé hace mucho tiempo, pero debería estar instalado Fortnite en la memoria interna de la Switch y no en una microSD. Y también esto lo confirmó Epic Games, así que al final algo tiene que ver con la optimización de Fortnite para Switch. Para saber dónde está instalado Fortnite, debéis iros a Configuración de consola donde pone Gestión de datos. Aquí tenemos los programas instalados. Aquí veremos Fortnite, justamente por aquí. Aquí lo tenemos. ¿Dónde está instalado? Pues en mi caso, está puesto en la memoria interna de la Switch. Si estuviera instalado en la microSD, os pondría como en el caso de Diablo 3. Entonces, ¿qué podéis hacer si tenéis instalado el juego de Fortnite en la microSD? Lo que deberéis hacer es entrar aquí, ¿vale? Y borrar el programa entero. No os preocupéis, porque las skins y todo lo que tenéis conseguido se mantiene igual. Una vez lo borréis, como no podemos escoger dónde instalar el juego, lo que haremos será apagar la Switch y extraer la microSD de su interior. Una vez extraída, encendemos la Switch. Lo que haremos ahora será instalar el juego. Y va a ir directamente en la memoria interna de la Switch. Para reinstalar el juego, deberíamos irnos a la Nintendo eShop. Si lo buscáis a través del buscador de la eShop, nos va a dejar instalarlo porque ya lo tenéis adquirido. No lo podéis comprar dos veces. Por lo tanto, deberíamos irnos a vuestro perfil. Justamente arriba a la derecha tenemos vuestro avatar, donde aquí tenemos los juegos para volver a descargar. Lo buscáis, lo instaláis y luego ya podéis apagar la Switch, poner otra vez la microSD y tendremos la microSD sin Fortnite. Y Fortnite estará instalado en la memoria interna de la Switch. Bueno, dicho esto, otra cosa que también afectaría un poquito al tema del lag en Fortnite sería la conexión de Internet. ¿Cómo podéis mejorarla? Muy fácil, el Wi-Fi es un poco limitado de la Switch, pero podéis mejorarlo con un adaptador por cable, el cual llegaría el triple de la velocidad de Internet. Para que os hagáis una idea, aquí tenemos lo que sería el adaptador de Internet. Justo aquí detrás tenemos una entrada USB y con esto lo que haríamos será conectar el cable LAN. Y recuerdo que con esto obtendréis el triple de velocidad de Internet. Si queréis, abajo en la descripción tenéis un link donde podéis comprarlo. Yo lo utilizo desde hace ya como un año y no me ha dado ningún problema. Otra cosa que hago yo para mejorar el rendimiento de la Switch es reiniciar la consola de vez en cuando. Con esto lo que haríamos sería vaciar el caché de la Switch y quizás os vaya mejor el Fortnite. Así que una vez por semana más o menos, reiniciad la consola. Para apagar la Switch no es simplemente darle al botón de Power de aquí arriba. Con esto lo que hacemos es bloquearla, no la apagáis. La desbloqueamos y ahora apagaremos la Switch como deberíais hacerlo. Que es manteniendo pulsado el botón de Power unos segundos. Y saldrá por aquí una ventana que nos dirá modo de espera o opciones de apagado. Le damos aquí y aquí tenemos reiniciar, apagar o cerrar. Lo que haríamos ahora será apagar la consola. La apagamos y con esto ya tendríamos la consola apagada. Una cosa que tengo comprobada al 100% es el tema de las amistades. Al tener mucha gente agregada en Fortnite para Switch, lo que tendrías sería bastante lag. Incluso algún crashado del juego. Así que más o menos yo os recomiendo tener un máximo de 100 amistades. Quizás con 50 ya iríais bien, ¿vale? Pero si os falla un poquito el juego y tenéis tantas amistades, es mejor vaciarlo todo y volver a agregar a la gente. Por eso lo que hago yo antes de jugar en directo es vaciar todas las amistades y volver a agregar a la gente que quiere jugar conmigo. Ya sabéis que en cada directo intento jugar con miembros y también con suscriptores. Vamos a hablar ahora sobre la mejor forma de jugar a Fortnite para Nintendo Switch. Como sabréis, en la Switch tenemos muchas maneras de jugar a Fortnite. Entre ellas, el modo portátil. Si juegas en portátil, lo mejor que puedes hacer es colocarla sobre la mesa con esta pestañita, apoyarla y jugar con los Joy-Cons separados, ¿vale? O bien con el grip. Lo pones por aquí. Y será mucho más cómodo jugar a Fortnite. También que sepáis que puedes utilizar un mando pro-controller para jugar a Fortnite en el modo portátil. Lo ideal, por eso, para jugar mejor a Fortnite para Switch, sería jugarlo en el modo dock. Y de esta manera veríamos mucho mejor a los enemigos. Como mando, yo recomiendo el mando pro-controller, pero existen otras alternativas que puedes utilizar a Fortnite. Las cuales te pueden dar un poco de ventaja al jugarlo. Como serían las palanquitas aquí atrás, en este mando, por ejemplo, que va con pilas. O si no, este más barato, que va por cable, que también tiene palanquitas atrás para hacer algunos atajos, ya sea para picar o para saltar. Que sepáis que aquí arriba tenéis un vídeo explicando cuál sería el mejor mando para jugar a Fortnite. ¿Se puede jugar a Fortnite en la Switch con un teclado? La respuesta es sí. Sí que se puede, chicos. Hay un teclado especial que puedes conectar en la Switch, el cual podrías jugar a Fortnite. Pero hay un problema. Ahora, podrían banearte la cuenta, porque al final Fortnite no detecta los teclados en la Switch, al menos. Y únicamente lo cogería como si fuera un mando. Y te emparejaría con gente que está jugando con mando. Por lo tanto, tendríamos una ventaja sobre ellos bastante importante. Cuando, en teoría, te deberían emparejar con la gente de teclado. Y por esto, para Epic Games serías como un tramposo. Y si te pillan, te banearían en la cuenta. Aunque tengáis la tentación de comprar ese teclado especial para Switch, yo me lo pensaría dos veces antes de hacerlo. Permitidme ahora que hablemos sobre el tema del crossplay. Ya lo hablé en otro vídeo, pero la gente sigue insistiendo y sigue preguntando sobre este tema. A día de hoy tenemos tres bloques de emparejamiento. Por arriba tenemos a la gente que juega con teclado. Por abajo está la gente que juega con mando, pero no está la Switch. Está únicamente la gente que juega con PS4, Xbox y PC con mando. Justamente debajo tenemos a la gente que juega con Switch y la gente que juega con Android o iPhone. La pregunta sería, ¿por qué motivo Epic Games ha puesto la Switch en el bloque de abajo donde juega la gente con Android o con iPhone? La respuesta muy fácil chicos. Era un tema de desventaja que teníamos la gente que jugaba en Switch con la gente de PS4 o Xbox. Teníamos menos FPS y se demostró en un vídeo que al tener menos FPS hacíamos menos daño con armas. Ahora sí, nos han puesto con gente que juega con pantalla táctil y quizás tenemos un poquito de ventaja sobre ellos. Y ojo, porque esto es por defecto. No quiere decir por ello que no puedes jugar con gente de PS4, Xbox o PC. Existe el crossplay 100%. Tú como jugador de la Switch puedes jugar con tu amigo de PS4 y por ello te emparejarían con el bloque superior. Es decir, con gente de PS4, Xbox y mando con PC. Pero por ejemplo, si tú juegas en la Switch, tu amigo en PS4 y tu amigo decide conectar su teclado para jugar más cómodo, pues emparejaríais únicamente con gente de PC en el bloque más superior de todos. Así que no os preocupéis, casi todo sigue igual. Y hablando de esto, muchos de vosotros preguntasteis por qué a veces cuando queréis jugar con alguien de PS4 no lo encontráis quizás en amistades o no podéis agregarlo. Esto podría ser porque lo tenéis vinculado a la cuenta de Fortnite de la Switch o de PS4 o de Xbox en la página web de Epic Games. Una vez asignado un correo en vuestro perfil de Epic Games y también vinculado a vuestra cuenta de la Switch, ya podéis hacer crossplay con quien queráis. Vale, os explico muy rápido cómo vincular la cuenta en la página web de Epic Games. Os dirigís a EpicGames.com y ahí os registráis con un mail verdadero, chicos, porque luego no lo podréis cambiar. Luego de registraros, os dirigís a vuestra cuenta y donde pone cuentas vinculadas, aquí es donde vincularéis todas vuestras cuentas, tanto de Xbox, Playstation o Nintendo Switch. Ya que estamos aquí, os explico cómo cambiar de nombre en Fortnite. Os dirigís a información personal y aquí tenéis una opción donde pone nombre en pantalla. Es aquí donde podéis cambiar vuestro nombre cada dos semanas, ¿vale? Para hacerlo creo que hay que verificar vuestro correo electrónico. Por eso es muy importante que tengáis el correo electrónico correctamente. Y luego también aprovechamos que estáis en vuestra cuenta y os dirigís a Contraseña y Seguridad. Es ahí donde podéis activar la autenticación en dos pasos. Con esto lo que haréis será proteger vuestra cuenta todavía más, por si acaso algún día os quieren robar la cuenta. Y otra cosa que deberíais saber es que las compras que hagáis en la Switch también la veréis en la PS4, en Xbox o PC. Únicamente hay que saber que si compráis pavos en alguna plataforma, únicamente los podréis gastar en esa plataforma. Es decir, yo compro pavos en la Switch, únicamente los podréis gastar a través de la Switch. Me compré la skin en la Switch y luego podré ver la skin en todas las plataformas. Así que no cuento al pánico por si desaparecen algunos pavos, ¿vale? Estará en la plataforma donde los comprasteis. Y por último tema, vamos a hablar ahora sobre el chat de voz de Fortnite. Podéis utilizar cualquier auricular que tenga micrófono, ¿vale? No hay ningún problema. Si a veces os falla un poquito, quizás deberíais analizar el juego y luego volveros a conectar. Al final acaba funcionando, chicos. Cualquier auricular, incluso de iPhone o de cualquier móvil, os funcionará perfectamente bien. Si queréis entrar más a fondo sobre el tema del chat de voz, aquí arriba tenéis un vídeo explicando cómo funciona todo el chat de voz en Fortnite. Y bueno chicos, esto es lo más importante que debéis saber si jugáis a Fortnite para Switch. Y si os queda alguna duda, dejádmelo en los comentarios y seguramente lo responda en otro vídeo. Y bueno, si este vídeo te ha ayudado, dale un fuerte Fortnite y suscríbete si te gusta Fortnite. Y como cada día, hoy estaré en Riguroso Directo jugando en Twitch. Os dejo abajo en la descripción el link por si queréis seguirme. Nada más chicos, nos vemos en Riguroso Directo y en vídeos como este. Hasta luego. ¡Suscríbete!